Un guerrero, así es como podemos definir al periodista Luis Antonio Ruiz, quien batalla día a día contra la terrible enfermedad del cáncer. El presentador de noticias, a través de las redes sociales, ha venido compartiendo el proceso de su tratamiento y los altibajos que se han presentado en el camino. Hoy nos hizo conocer que está en una etapa muy importante de su sanación y agradeció al Ser Supremo por darle fuerzas y esperanzas de ser un campeón más y así poder derrotar a esta triste enfermedad. Gracias.